Me gusta trabajar con el tío Sam, me gusta trabajar con el tío Sam, que me hace ganar el pan, que me hace ganar el pan. Un, dos, tres, cuatro marines americanos, un, dos, tres, cuatro marines americanos. ¿Cuál es nuestro trabajo, nenas? Matar, matar, matar. ¿Nos oigo? Matar, matar, matar. Coño, sigo sin oídos. Matar, matar, matar. Recuerda aquellas tribus que el hombre blanco termina. Recuerda, recuerda, recuerda las cadenas, cada hombre negro está visto. Recuerda, recuerda, recuerda la cruz de fuego del maldito cuncostal. Recuerda, recuerda, recuerda o has olvidado la matanza de Vietnam. Recuerda, 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 ha comprado el cielo yerno y los Jackets no van al infierno. Ha comprado el cielo yerno y los Jackets no van al infierno. Recuerda, 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 ha comprado el cielo yerno y los Jackets no van al infierno. Recuerda, 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 ha comprado el cielo yerno y los Jackets no van al infierno. Ha comprado el cielo y los Jackets no van al infierno. Recuerda, 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 ha comprado el cielo yerno y los Jackets no van al infierno. No más Jackets no van al infierno, no van al infierno, no van al infierno, no van al infierno. No más Jackets no van al infierno, no van al infierno, no van al infierno, no van al infierno. ¡Suscríbete al canal!